Es la avanzadilla de la conferencia de presidentes autonómicos del próximo martes, es la última reunión preparatoria esta tarde en Madrid con los consejeros de la presidencia para acotar los temas que se van a discutir. El principal, el modelo de financiación. Se confirman además las ausencias de los presidentes de Cataluña y el País Vasco. Buenas noches, sí estará en esa sexta conferencia de presidentes, el de Castilla y León, y además con una postura de comunidad avalada por partidos políticos, diálogo social y la Federación de Municipios y Provincias. Nuestra comunidad ha conseguido ya esta tarde que en el orden del día entre con fuerza también el tema de la despoblación. Una estrategia para hacer frente a la despoblación, a los problemas demográficos, a los problemas de los desafíos demográficos. Es la primera vez que se ponen esto. Y eso es algo que venía trabajando y por lo que venía peleando Castilla y León desde hace mucho tiempo. La gripe inunda las urgencias de Castilla y León a una semana de que alcance su pico. Aumentan los casos, también los ingresos y el personal sanitario que se queja por falta de medios para hacer bien su trabajo. La Consejería de Sanidad reconoce que la vacuna este año no ha resultado tan efectiva. Y también hemos detectado que se ha producido una cierta afectación, todavía pequeña, pero mayor que en otros años en personas vacunadas. Esto nos ha de sospechar que ha habido algún cambio en la genética del virus. El de la gripe es problema compartido con el resto de España y la sanidad de nuestro país, que vuelve a celebrar cifras récord en donaciones de órganos. Más de 2.000 donantes en 2016 que permitieron la cifra inédita de 4.818 transmiendas. A punto de caramelo ya, el relevo en la Casa Blanca. Obama se ha despedido con lágrimas en Chicago, ciudad donde arrancó el Yes We Come, que ahora amenaza a Donald Trump. El presidente electo, que ocupará en 10 días la Casa Blanca, en estado puro ha comparecido esta tarde tras negar que Rusia tenga información delicada con la que presionarla. Era un sinsentido lo difundido por, quién sabe, las agencias de inteligencia, quizás. Y eso sería una gran mancha en sus trayectorias. Son puras sangres del campo y sus dueños los tienen ánimo. Ni para dormir se separan de ellos. El sábado corren en Sevilla en el Campeonato de España de Galgos y estos días se cuidan más si cabe los paseos y la alimentación. Castilla y León lleva cinco aspirantes a la cita hispalense. Mañana amaneceremos con pocas nubes, pero conforme avance el día, un frente se acercará por el norte que por la tarde traerá nubes y precipitaciones al norte y también al este de la Colombia. La cota de nieve empezará a bajar y se va a situar en los mil metros al final del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!